Hola, buenas a todos, vuelvo con más Legend of Zelda Skyward Sword Después de estos días que no he podido grabar nada, bueno ya grabé el vídeo de fin de año, un poco tarde, bueno de año nuevo Y así, bueno hoy no tengo mucho tiempo para grabar así que he decidido que voy a hacer un vídeo de Legend of Zelda Y va a ser todo el tiempo que pueda grabar, que sea aproximadamente una hora, chico de los recados, será un vídeo nada más que por el pueblo Pues ya ni me acuerdo que tenía que hacer, voy a entrar en la tienda, no sé si tenía que mejorar algo, sé que tengo que ir a hablar con el de la ruleta A ver, me decís vosotros algo Mejorame algo, a ver que tengo Ahí, tengo que cazar pájaros Y necesito una flor arcana, vale, y lo de la bolsa ya ni me interesa Por ahora me da igual Vale, a ver, pociones, nada Voy a hablar lo primero con el de la tienda Hostia no, ya también voy a tener que ir a hablar con Con los de la calabaza Dios, va a ser, no me lo voy a poder hacer bien Bueno, vamos a ver Voy a ir primero a hablar con el Con el de la isla esa de la fortuna No, ya hablé con el de la isla de la fortuna Así que voy a recoger su Cuidado que te estampas Voy a recoger la ruleta, que sé dónde está Que está en el desierto Y me servirá para coger alguna flor arcana Con un poco de suerte Vamos A ver, hoy estoy sentado un poco distinto a otra Pero a veces estoy un poco más lejos Y tengo el monitor colocado de otra forma Para ver si me pillan bien los movimientos Porque tenía que ser algún problema De cómo estaba colocado el televisor o algo Vaya, todavía estoy un poco regular A ver, me voy a ir a la entrada al desierto Que bueno, que sé que está ahí lo que hay que devolver Pero en flores arcanas ¿Dónde había aquí? A ver, lo primero que voy a hacer Le voy a pegar a esto Flores arcanas dentro Sé que había seguro Pero por aquí fuera no estoy seguro Que vendría bien mejorar el gancho Porque con la siguiente mejora Si mantienes pulsado el A Va más rápido Y si... Mira, ahí está la ruleta Uy, casi me tiró Mierda A ver, coge algo de estamina Y vaya mierda de impulso ha sido ese Vamos No te canses Ahí, bien Venga, venga Vale El objeto, ese artículo perdido Bueno, si no sabéis lo que estoy haciendo Por si habéis perdido algún vídeo anterior o algo En la isla de la fortuna Había uno que había perdido esto Y simplemente tenías que ir a buscarlo Para que te dé gemas de gratitud Las gemas de gratitud sirven para Para que... Bueno, son como las esculturas doradas Digamos, de otros Legend of Zelda Te dan... Te dan premios Te dan piezas de corazón Te dan rupias alguna vez Y... Y sacos para rupias Y creo que ya nada más Así que es un poco Pero bueno Venga, vamos No estoy leyendo nada de lo que están diciendo Pero bueno, es que tampoco Tampoco se ha dicho nada de importante Sugiero que nosotros también nos pongamos en camino Y salir la fortuna Venga Pero no te voy a hacer caso Espero que me dejen hacerle caso Porque quiero ver si encuentro alguna flor De esas... Arcanas O como se llamen Para mejorar La cucaracha Esta voladora No es cara abajo Quiero decir una cucaracha Vamos Anda, no sabía que habían cambiado los enemigos Eso creo que antes no estaban A ver, flores arcanas ¿Dónde coño puede haber flores arcanas por aquí? Bueno, esto no hace ni caso Tíralo A ver Un poquito de escudo A ver Yo creo que eso ya llega Mientras voy a seguir lucrándome A coger bombas Flor arcana ¿Dónde mierda sabía flores arcanas? Estoy perdiendo un poco el tiempo De más Ah, mira Ahí está Ahí está Joder Ah, qué cabrón Si no es una pega al final Oh, es verdad Que cada vez que empiezo a jugar Una partida Cada día Cada vez que encuentro una cosa Aunque ya la tenga 50 veces Te la muestra Bueno, vale Creo que ya no me va a hacer falta Más flores arcanas Nunca, yo creo Prácticamente Ah Así que es tontería Es tontería Es tontería Seguir aquí más tiempo Buscando Si voy a hacer Un par de bombas Cógela Vale Y me tengo que volver a salir Para afuera Porque aquí dentro Me parece que no hay ningún Punto de guardado ¿A dónde vas? No es para allá No A ver Ahora me tendré que desmontar Y volver a montar Toma, espera No te quedes con hambre No, no Ha llegado, sí Puede ser que hablo Un poco menos de lo habitual De todas formas No es que me duela Al hablar nada de eso Pero Me resulta molesto Tengo una acumulación de De mocos O de lo que sea Aquí en la garganta Me cuesta un poco más hablar A veces se me pone voz De yo que sé Pero bueno No pasa nada Ah, sí En la isla Fortuna Ya estaba pasando yo De la misión ¿Qué tenemos que hacer? La tengo ya marcada Porque como hay que ir Para allá de todas formas La tenía ya marcada De antes Del último vídeo Probablemente Probablemente Vamos Ya estamos ahí Me parece que no hace falta Ni aterrizar Como estamos de misión Cuando nos acercamos A la isla Ya Mira, pues sí Ha aterrizado Ha aterrizado Ay, qué feo es el payaso Macho Pues hala Y aquí está el tablero De los colores Esta frase Esta frase me encantó O sea, la primera vez que le dije Hijo de puta Me has leído la mente ¿Cómo es posible? El robot este Es el mejor personaje del juego Yo lo dejo ahí O sea Bueno Bueno Oh Dios Venga, sí Es tu ruleta De mierda Que no sirve para nada Ahí va, ¿no? Que encima me ponen Efectos sonoros Que sí que es tu ruleta Claro que sí Cojones Venga ¿Ves? Ya estoy aquí Ya Bueno Todo lo tiene sentido Otra vez Puedo hacer cosas Venga Venga Soy tu primer cliente Ah, sí La gema de veto Creo que me importa No que este tío Abra su negocio Vale Su negocio me da un poco Lo mismo Vale Cuarenta y dos El máximo son Ochenta Me parece Bueno, sí Sí Vale Ahora me voy a escribir Noso espectáculo La isla Oh Dios Esto voy a fallar Vilmente Te quedaré 20 rupias Pero la primera vez Va a ser gratis Pero solo una vez No te creas Que van a ser más Pero bueno Normalmente puedes ganar Bastante más De lo que él Si no tienes tiempo De irte al juego Del buscaminas Aquí puede ser Que gane Bastante rupias Porque el juego Del buscaminas Se está tomando Por culo En el volcán Eso sí Te puedes lucrar Vilmente O puedes perderlo Todo Pero bueno Aquí perderlo No vas a perder Porque de 20 rupias En 20 rupias Es muy malo Hay que ser Para no ganar 20 rupias En una partida Y evidentemente Como la mayoría De los minijuegos Si te consigues Lo máximo De lo máximo Te dan una pieza De corazón Y luego Las siguientes veces Creo que te dan No sé cuántas rupias Intentaré Un par de intentos A ver si consigo La pieza de corazón O algo Pero va a ser difícil No que el mejor Se divide Pero que calcular Donde hay que caer Porque esto consiste En que tienes que pasar Madre mía Que charla me está Hijo de Venga Sí Bueno Que te tiras Por un ¿Qué? ¿Eh? No hijo puta Casi me le dico La traición Menos mal ¿Quieres que te lo repita Todo? No coño ¿Qué? ¿Qué coño voy a querer? A ver Bueno Ahora me voy a lanzar Por el cañón Y tengo que manejarlo Que sabes que se maneja Súper mal Las cosas como son Se maneja muy mal La caída libre Esta de Link Pues hay que pasar Entre unos círculos O no sé qué Y luego aterrizar En lo que quieras Hostia Empezamos bien Corre Dios no Me tiró en plancha Bien Una mal Muy bien Y he perdido Y los globos esos Te quitan el multiplicador Que lleves A ver Ahora parece que lo está pillando Bueno Me hace falta un segundo intento Porque tenía mal puesto yo el mando Había que cogerlo Como en la palma de tu mano En horizontal Y yo lo tenía Pues no sé Como apuntando a la pantalla Un poco hacia abajo O algo Todavía se me había liado Y si eso multicolore Igual a muchas rupias Y esto pues A ver Básicamente El color de la rupia en la que caigas Si azul es 5 Pues por 6 Es el premio que te llevas Si es la verde Pues 1 Por el multiplicador Que te hayas hecho O sea Y creo que no hay 6 rojas también Y luego hay negras Que te quitan Que pierdes Nada Creo que Creo que hace 0 y ya está 30 O sea he ganado 10 O sea No me llevo una mierda Lo único es que Me parece que la La especie Creo que hay hasta multiplicador De por 10 Y la especial son 50 Eso hace 500 Pero bueno La primera vez Te da una pieza de corazón Además O sea Me parece que también Te da la rupia O sea que te lucras Pero aún así Sigo pensando Que en el En el buscaminas Se puede ganar Más y más rápido Y sin que te den tanto la paliza Cada vez que quieres jugar Por el amor de Dios Venga ¿Ya? Bien Intentarlo una vez más O dos Es que la primera vez no he contado Es que la primera vez estaba esto Mirando donde quería Vale A ver por favor No te tires Al loco Vale Lo tengo No, no, no Lo tengo No lo tengo No lo tengo Mira Ya lo está volviendo a hacer Hijo de puta Al principio No sé qué pasa Oye venga ya Eso ha entrado Al principio No sé qué pasa Que lo pilla como distinto La primera Ves y luego lo maneja bien A ver Calculando Yo creo que va a venir aquí Oh Al puto Vamos Lástima que tengo Multiplicador de por 6 Bueno básicamente Hay que aterrizar en eso Y en Y pasar por los Para tener Multiplicador de por 10 Bueno lo importante Es que me he lucrado Obviamente Creo que son 300 rupias ¿No? Si no Si Sé contar todavía Pero bueno Bueno Me llevo pasta Eso es bueno Pero quería la pieza de corazón Venga una vez más Una vez más Tampoco esperáis ver Nada importante en este vídeo Ya os he dicho En este vídeo No hay nada de historia A ver solo Solucionar la vida A la gente del pueblo ¿Me podéis dejar el cañón abierto? Y si me meto Podrías interpretar Que quiero jugar ¿No tío? Tienes que abrir cada vez Venga Venga Ahora que tengo 1000 rupias Debería ir a comprar Cosillas A ver Vamos a ver Date cuenta Tengo el mando horizontal Por favor No te tires hacia atrás Bueno Lo he tirado hacia atrás Que es donde está Vale 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 El truco también es que Cuanto más Cuanto más aros de estos pases No había visto Cuanto más aros de estos atravieses También se ralentiza ligeramente la ruleta Pero aproximadamente Pero aproximadamente Cuando pasas el último El último intenta ir más o menos a No 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 Más para allá Más para allá Más para allá Me can win Aproximadamente media ruleta Desde donde esté la que quieres aterrizar O sea Busca la especial y te vas Al lado contrario de la ruleta Y lo que pasa es que Tiene que haber caído un poco más lento Me he tirado yo un poco rápido de más Pero bueno En esta he perdido Me ha quedado 3 a los 10 aros O sea Todos los aros Los 5 Y he caído en una verde de mierda Y he salido perdiendo 10 rupias Pero bueno No voy a insistir Porque Si tuviera que insistir en esto Tendría que insistir en la del Cortar el bambú Probablemente en el último Penúltimo vídeo Del todo el desplay Haga los minijuegos estos O intente hacerlos O muestre el resultado Porque es que por amor de Dios Algunas veces Depende puramente de la suerte Y me puedo tirar a lo mejor Una hora Para completar un minijuego Y conseguir la pieza de corazón Los que lo tengan Vale Ahora Ahí va Creo que me quería ver El Bartolo El El monstruo este Que nos cambia las Las gemas de Reddudu Por Por tesoros Creo que me pedía 40 Me parece que esta vez Me iba a dar rupias Así que No voy a ir a hablar con él todavía Voy a intentar Voy a comprar antes Porque si no Bueno Aunque tengo ahora ya el límite 1900 rupias Que yo recuerde No sé Es tontería Es tontería Si voy Vendo dinero Ir a por más A pesar de que me ha dado 300 rupias Puede ser A ver Vamos a ver Tengo Voy a ir a comprar Aquí Dios ¿Dónde vas? Algún día A ver Vendía Que me interese Ahora mismo No estoy seguro Yo que vendía Vamos a ver Me vende Me vende nada más Que la pieza O sea El colgante del corazón Que hace como si te vayas una pieza de corazón Pero gastas un hueco de alimentario Que cosa que no pienso hacer Sobre todo cuando tienen que abrir una botella en camino Pero lo voy a comprar Porque una vez que lo tienes comprado Bueno Una vez que me parece que no sé si es cuando compras todo Te vende una pieza de corazón Así que ahora que tengo rupias de sobra Esto lo compro Y luego me lo guardo en el En el almacén Y por cierto tengo que hablar con el almacén A ver si me da también su gema de gratitud Que eso es otra misión Hablar mucho con ella Que está deprimida O no sé qué mierdas Y si hablas mucho con ella Pues se enchocha Y te da 5 Bueno ahora lo veréis Si da la casualidad De que me toca hacer esa misión Vamos a comprobarlo Tu grullo no me dices nada nuevo Porque yo creo que Grullo dentro de poco tendría que Tiene una segunda Su misión tiene en 3 partes La que tienes que comprarle La bebida energética Esta para que aguante toda la noche Haciendo flexiones Y la segunda parte Debería ser Si no ya dentro de muy poco A ver No hay nadie por aquí Que me diga nada Vale Pues si me da alguna misión Así Luego A ver ¿Qué trae? A ver Creo que debería ir a hablar con ella Por la noche Solo por si acaso Eso me lo guardo Porque ya no me hace falta Bueno no me hace falta De ninguna forma Pero lo tenía que comprar Para que luego me vendieran La pieza de corazón Que cuesta 1600 o algo así Super caro A ver Acabo de decir lo que iba a hacer Y ya no me acuerdo Tenía que ir Ah no Con ella debería hablar por la noche Pero Voy a hacerlo por la noche De todas formas Para Para hablar con No hay joder No tengo voz Para hablar con Grullo A ver si me da la segunda parte De sumisión Y para Hablar con Ir a la casa De como se llame La tía Creo que se llama Paula La del almacén Para Para ver si me daba También sumisión En cuantos más Cuantos más Gemas de YouTube Mejor Porque me parece que Tengo 40 y pico Y ya con 50 Me parece que ya es la siguiente O sea El siguiente tesoro Que es el siguiente premio No sé si era ya otra Vale No me acuerdo exactamente Que era Así que no me voy a Arriesgar a decirlo Porque no me acuerdo Lo que sí que voy a hacer Es coger Las 5 rupias Que se regeneran Toma Sí Merece la pena Hasta la noche A ver Vamos a pasearnos Por ahí Primero voy a ver a Grullo La voz de Grullo Que puse en alguno Sí Me habla ya Pero el hijo de puta Ahora no tengo yo Bueno ya dura un poco más 55, 56, 57 No voy a poner la voz de Grullo Que puse en los primeros vídeos Porque Si estoy afónico Es lo que me faltaba ¿Sabes? Poner la voz del Bueno Eres tú Link Sí Desde el otro día No he dejado de entrenar Pero últimamente estoy un poco Puede ser Vaya Pasa que el soncio ha acumulado Oye Link ¿No tienes un poco más de resistone? Pues no Venga Vamos a buscar Ahora lo malo es que tendré que hacerlo Que hacerlo por la mañana O sea Tendré que dormir hasta el día otra vez Comprar el resistone Porque no abren por la noche Tendría que haberlo previsto ya Y haberlo comprado Pero como no estaba seguro Y tener una botella así Mierda En serio ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué me cerré la puerta? O sea ¿Por qué me cerré la puta puerta por la noche? Si por arriba puedo salir O sea El edificio es el mismo Pierdo un tiempo estúpido Aquí andando por dentro del edificio Pero ya está No sé para qué cierran ahí por las noches Pero bueno No lo he hecho de día todavía Porque quería ir a hablar con la Con la de la tienda por cierto Por si no lo habré hecho ya de día Para poder comprar O sea que va a ser un poco cansinos Te voy a tener que ir a hablar con ella A ver si me da la misión Si me lo ha dado o no Pues tendré que volverme de todas formas A hacerlo de día Y una vez que lo haya hecho de día Comprarlo Y creo que volver a hacerlo de noche Para volvérselo a dar O sea Y luego volverlo a hacer de día Porque de noche no se puede volar O sea Tantas gilipollas Para un Estoy yendo yo para acá Pero no estoy seguro Si su casa era esta ¿Sabes? Esperemos que sí Sí Eh Me dan la... Bueno Me habla esta Ya justo a tiempo ¿Y eso? Tengo un problema Ay mierda Tenía que haber hablado con este antes Se me olvidó Se trata de mi hija Ahí No me interesa A ver Está como embobada Tiene algún Algún moscon rondando ¿La que culpa tiene? Joder Venga Sin evitar Los chicos van a detrás Ya hombre ya Nada Entonces A ver Aquí la emisión Son como Las dos partes de la emisión Igual que en la de Igual que en la de Entregar la carta O tirarla por el retrete Hagas lo que hagas Te vas a llevar las 5 gemas de gratitud O sea Si Le das calabazas a Cuando te lo diga la próxima vez Le das calabazas a la de la tienda Te va Tú no me dices nada nuevo Se ha puesto maquillaje Bueno Nada Voy a hacerlo de día Pues tengo que comprar Y tengo que volver a hablar con ella de día Me parece para que me dé Para que me dé la emisión De verdad O sea para que ya Terminemos la emisión Para que me dé la gratitud Entonces si Si le digo que me gusta O no sé qué Pues Me da las 5 gemas de gratitud Oye Tú ¿Qué haces? Y si le doy calabazas Me las da el padre Así que No Las gemas de gratitud No las calabazas Así que Sale ganando siempre Este juego No No es posible No es posible perder Yo creo A ver Ah toca Espérate Espérate Podría haber dormido En casa de Bueno Suicídate Si ves que tal Vale No quería hacer eso Pero se ve que es la segunda vez Que caigo por ese trozo de barranco No me fastidies Aquí tienes el uniforme de adorno Si no servís para nada Los caballeros de esta ciudad No sirven para nada ¿Qué defienden? No les atacan absolutamente nadie No hay más gente Es un pueblo Prolacho de mierda Una aldea perdida en el medio del aire Sin enemigos ninguno Porque no han bajado La bajo tierra nunca Y supuestamente Es el único poblado Aéreo que hay O sea Están de adorno Y me vienen vacilando Pues si me quiero tirar por el barranco Déjame Cogí las gemas de tu cabies Sí Podría haber dormido En la casa de Paula Pero Se me ha olvidado Siempre se me olvida Porque es un paseo tonto Porque dormir aquí No me va No me va a hacer Que lo termine antes En todo caso Es un paseo Que me estoy dando para nada Hasta la mañana Pero la casa de Paula Está mucho más cerca De la tienda Que esta A ver Ya que voy a la tienda Tengo que mejorar También el telescarabajo ese Ups Bueno, a ver Bueno, ya no hace falta Que salga por arriba Vale, lo primero La tienda Comprar Después En la misma tienda Hablar con Paula Mejor el escarabajo Creo que no se me olvida nada Lo siento Se va a hacer aburrido Pero es que Estas cosas hay que hacerlas Y cuanto antes Te las quitas de medio Mejor Ahora después Vienen un par de capítulos Buenos Oh no, me habla Ya me da la misión Hola, guapetón Verás ¿Por qué no te pasas esta noche? Si me pasé ayer Me pasé anoche Llevo 24 horas durmiendo Para hacer las misiones Estas de mierda Y me pasaste de mí Quiero o no Solo he venido a ver Qué coña de misión me dabas A ver De la porra A ver Mejorar Objeto Mejorando Creo que era Sí, vale Era la flor de arcana Lo que tenía Para mejorar O sea El telescara abajo Quiero decir La flor de arcana Es lo que iba a coger Que me lo pedía El telescara abajo Venga, hombre Vale Vale, ahora el telescara abajo Simplemente puedes Meterle un turbo Que viene de puta madre Para llegar a los sitios Ah, lo único que voy a hacer Es voy a mirar otra vez Qué más me pedía Para irlo recolectando ya Tres flores arcana Me faltan otra vez Jope Y... Flor azul Esa, pluma de ave azul Necesito otra más Porque me pide una del escudo Y una del escarabajo Así que necesito Tener dos en total Creo que eso es todo Ahora voy a comprar La poción de los huevos Para el otro Me vende Cada vez que me la vende Me hace la publicidad Vamos a ver He venido aquí La poción es O sea, la poción ya Te la compré otra vez Las otras pociones También te las he comprado ya Y ahora cuando termine Me va a decir ¿Por qué no vas a ver A mi marido Para mejorarla? Ya lo he hecho Me has visto que lo ha hecho ¿Por qué son todos tan... Capullos? ¿Por qué no tienen memoria? Muy bien Que no se me hacen el anuncio Cada vez que quiero comprarles algo Oye, pero si ya te lo estoy comprando No hace falta que me lo vendas Es verdad, madre mía A ver Eso es todo Sí, hay que hacerlo de noche Y voy a hacerlo de noche Ya directamente En... En la casa de... De Paula Para... Para atajar un poco Espérate Grullo ¿Te puedo dar el resistone aquí Ya mismo? Hijo de puta No No te lo puedo dar aquí Puedes guardarlo hasta la noche O sea Ups Bueno, ya que estoy guardo No quería hablar con el pelícaro Pero bueno Casa de Paula Esta era Ya si me disculpáis Voy a dormir aquí En vuestra puñetera casa Y voy a hablar con ella A ver Conversación de Besugos Link Has venido a verme Gracias La verdad es que hay una cosa Que me muero por preguntarte Tú eres una persona de mente abierta ¿Verdad? Creo que puedes asistirla contigo Pero eres sin rodeos ¿Qué significo para ti? Guardas mis cosas Y eso Pero entonces A lo mejor es que no me has entendido bien Me lo pregunta hasta tres o cuatro veces La tía ¿Qué soy yo para tirar la consigna? O sea Vamos a ver ¿En qué universo Ir a hablar ¿Cuántas veces? Diez veces como mucho Con la de la consigna Que además han sido todas Para dejarles cosas Menos una Y lo toman como Que es que Las quiero mucho Pero por el amor de Dios O sea He venido No sé Te estás haciendo un duro No No te gusto Soy una simple dependiente En serio Eso es lo que sientes Exacto Si eso es lo que piensas Siento haberte Se perder el tiempo Con todo esto Te pires Lo siento Falsas esperanzas Sí Claro Seguramente La porción Es que nos veamos Recibo con cualquier otro cliente Pero si soy tu único cliente ¿Quién coño tiene que guardar cosas En este pueblo? No les pueden llegar suministros De ningún lado Nada más que Los de Que van a guardar Sopa de calabaza En cantidades industriales Es el único La única isla En los alrededores Que tiene algo ¿Qué tal van las cosas? Bueno Ya he jodido a tu hija Dame la gratitud No Me haces esperar hasta mañana Y tengo que ir a tu isla A tomar por culo Si lo sé Le digo que la quiero Aunque sea mentira Joder macho Nos van a hacer recorrernos Todo el pueblo Oh dios Y también tengo que ir A la isla de la calabaza A mi modo tur Me voy a hacer por todas las islas A ver Que más tengo Además del resistone Tengo una botella vacía Y una hada O sea Debería comprar una poción Por lo menos Luego Para tenerla por si acaso Para el siguiente templo Bueno templo Va a haber que hacer muchísimo Al siguiente templo Se va a tardar en llegar Aunque no es técnicamente un templo Pero va a haber que dar mucha vuelta por ahí Va a haber que ir a varios sitios No mucha vuelta Son sitios nuevos Pero Pero el camino es largo A ver Grullo Venga 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 Sí Tengo resistone para ti Sí Toma Venga Te debo una O sea no El favor es gratis Pero el resistone son 20 rupias Eh Nah Son todos unos gorrones Hasta cuando venga Tira ¿Cuántas flexiones Tengo a Mil Pásate como joder No me voy a pasar O sea Hasta que no llegue el momento En el que vea que Es que me habla Creo que después del siguiente templo Ya me No sé si el siguiente templo O los siguientes dos templos Ya me daría las 5 gemas de red Pero vamos Que es un Una vuelta Bonita Es una misión larga Pana Quiero dormir hasta mañana Venga Ahora Tengo que ir a visitar Buah Madre mía Me han dado vueltas A ver Voy a fijarme primero Cuántas gemas de red Tengo A ver si no hace falta Que vaya inmediatamente A recogerlas Tengo 42 Qué cabrones Sí que me hace falta Bueno No inmediatamente Pero sí que me hace falta Ir a recoger La La gema de red Lo que voy a ir a hacer Es Entonces voy a ir primero A hablar con Bartoro Recoger el premio Ir a A por mis gemas de red Y ir a hacer La siguiente prueba De las gemas de red Tres pruebas O cuatro pruebas Voy a hacer aquí De gemas de red Y todo así Venga La barra de stamina Yo no sé para qué lo que han metido Con lo que molaba Ir corriendo Con Link Dando volteretas Interminablemente Así Venga Volteretas 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 Que andas mucho más rápido A ver La calabaza No bueno Primero a la otra Isla La tengo marcada ya Sí debería estar marcada Y tengo un cofre Todavía me falta Por coger ahí Pero Ya lo cogeré después ¿Qué pasa? Venga Ya está ¿Me podrá meter dentro con el pajal? No, se ve que no Salta, salta A ver, mira que me has hecho irme Literalmente a la otra punta para hablar conmigo No, Arling, no amenaces Eso menos me he quedado Alárgate todo lo que quieras con la conversación Que no quiero que me explote la bomba Siento mucho que me enganba el corazón Pero si te digo la verdad, soy un cabrón de padre Bueno, que nada No puedo esperar para hablar, así que dame 5 gemas de gratitud Y tu bomba no explotes todavía Tres gemas me quedan y no puedo ganarlas todavía No, 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 no Vale Y si veis aquí hay mariposas Y si hay mariposas significa que tocando de forma aleatoria el... La lira Nos aparece un boing Una roca de estas, de Seika Aunque aquí no sé exactamente cómo se llaman ¿Qué me das? Hombre, me das... Un broche calabérico dorado De los que tengo más que los normales A ver cuántos tengo Tengo 7 a 1, de verdad La hostia A ver, bueno Este me decía Vamos a hablar con él Te puedes llevar un premio de hombros Si consigues un bambú De más de 28 tajos Total, pero luego Dice que si consigues más de 43 Pues te dará alguna pollez Seguramente alguna pizza de corazón Pero que... Voy a intentarlo, voy a intentarlo Pero ya verás qué mierda De un punto así me voy a hacer Venga, 10 rupias Venga, todas para ti El récord actual está en no sé cuántas Y al final no he oído hablar con Bartolo Cajo en todo Esto va a ser vergonzoso Vamos a ver Vamos, córtalo, córtalo No te vayas Eh, venga Es un corte vertical, cabrón Que te he visto Eh, 33 Relájate usted El número total de corte ha sido 33 No está mal Te voy a dar una puta mierda De las que tendrás 20.000 Vale, vamos, vamos Hostia, mira lo que me hacía falta Pues por una vez Yo creo por una puñetera vez Me ha dado algo que quería Tengo ya dos Que me hacían falta Ahora me hace falta Cosa, no sé Otra cosa Eh, las plantas estas Temporales Como se llaman Vale Eh, guarda Joder, Link Estás tú con la bomba Bueno Eh, mierda Ah, sí La isla de la calabaza Pues ya queda Poquita cosa que hacer De misiones de mierda Bueno Bueno, miento Porque todavía queda Ir a encontrar El cofre Y Y la prueba que toca ahora Va a ser particularmente Enervante Putos tornados Oye, oye, oye Venga Vamos a poner tornados Algún día Llegaré A ver, me parece que había algo Si intentabas tirarte desde las alturas Hacia la Hacia la isla esta Los pájaros Los pájaros esos eran algo A ver, a ver No Eh, no os vayáis A ver, es que hacen Yo Eh, eh ¿Qué coño? No sé ¿Te voy a tocar los atodos o algo así? Pues mira, me estoy El gilipolle es más grande Pero mola Si los pájaros esos son lo que sea Buena Para que ahí es que te hostias Anda Esto Significará que aquí también hay un Seika stone De estos Sí Mira, esta creo que no la había encontrado otra vez No sé si me dirá algo Me dará algo bueno Además de Boing Un colmillo de mierda Eh, he conseguido hablar con él Antes de que salga la animación del colmillo Soy un genio Si dibujas Ah, espera, espera Si dibujas dinero en los muros misteriosos Los muros misteriosos son padres de comer aparte Yo no No sé yo si hacerte caso Si dibujas dinero Pero dinero que quiero dibujar Símbolo del dólar Una rupia No sé Dibujaré cualquier pollo Es que se me ocurra y ya está Y me llevaré corazones Como siempre Eh, una vez dibujé un corazón Y me lleves rupias No te lo pierdas Bueno, ya tienes misión para mí, eh ¿Qué trabajo puedo encargarte? Eh, ese instrumento musical Venga A ver, lo voy a intentar hacer La misión la voy a intentar hacer Pero, oye, al final Ah, es que tengo que volver de noche Vale, vale, nada Si será por Será por dormir y Llevo los dos últimos Dos días y medio Nada más que metido en la cama Prácticamente Con el puñetero Link No se va a cansar, eh Espero que lo de salvar un mundo No sea muy urgente Porque aquí en el pueblo Me tienen sedado No sé Bueno, venga tú Explótame A ver qué tarea puedo encargarte Que a la silla me lo he dicho Que ya tenías una Se ha vuelto a sorprender Por el instrumento Igual que esta mañana A ver qué bien Cantaba aquí Pero su ayudante se fue No sé a dónde Porque no creo que tenga Muchas islas para huir Y sin melodía Es complicado cantarse Venga Claro que sí Si no tengo otra opción, cabrón Nada que hacer Venga No, es más Es que me parece que decía Claro que no Y el cabrón me hacía tocar Tenía que haberlo probado Pero me parece que me hacía tocar El desgraciado Bueno, básicamente Me está explicando Que cuando vaya tocando Cuando vaya cantando La hija esta de mierda Pues Las dos personas Que va a ir mirando Porque son dos Van a estar moviéndose De izquierda a derecha Que yo siga el ritmo Con el arpa Vamos Igual que en los cantares Estos de No, de repítelo otra vez No, tú Vamos, payas, coño Y deja de limpiar El mismo plato Todos los putos días Que te he calado Desgraciado Está escurriendo el bulto No hace nada Está limpiando El mismo plato Una y otra vez Le va a quitar El dibujo De tanto limpiarlo Este caballerete Espera, espera Dos El viejo Y el viejo Chocho Y el otro Yo Esto va a ser La peor canción Solo hay que hacerlo regular Para que no te Para que no te denuncien Me parece Y superes la misión Así que Ese va a ser nuestro objetivo Que no nos echen a patada Empezamos bien Ups Ups Uah, mierda Me he adelantado Ah, ah Dios, no limp No salgas loco Con la mano Vale, hay que más o menos Aprenderse la cancioncilla De los cojones Porque es imposible Adivinar La adaptación Ah, sí Esto es un freestyle Cuando están parados Puedes hacer lo que quieras Básicamente Me van a echar Del edificio Cabrón, no corres tanto Mierda, mierda ¿Qué hacéis? Estáis locos Todos locos Yo aquí ya estoy Haciendo no sé qué Tarara Tarara Algo Freestyle Como el culo Que te esperabas Que como me lleve muchos intentos Voy a cortar el vídeo Lo editaré luego Y os mostraré El resultado De lo bien Genialmente que toco Porque es que es No Esto es imposible ¿Cómo tocar? No, venga Vamos, vamos Sí, lo tengo dominado A ver Tengo aquí un refresco al lado Porque si no me voy atragando Venga, vamos Y algo así Bueno, bueno Ya empieza a detectarme lo que quiere No me jodas Mando Que bastante tengo yo ya con lo mío Ya estamos con los cambios de ritmo Ya estamos con los cambios de ritmo cabrones Joder Joder Toma freestyle La mano loca La mano loca ¿Cuándo coño venía el cambio de ritmo aquí? Hijo de puta Traición Ah, he soltado el mando Mierda Ya, muy mal O algo así O algo así Toma, toma Hijo de puta ¿Qué quieres? Es que esto va con el culo A ver, voy a hacer una cosa Estoy oyendo el sonido por los auriculares Como retrasado un segundo Porque la capturadora no graba en directo Directo Graba con un segundo de retardo Y estoy saliendo con la cabeza loquísima Para intentar Adivinar Cuando tengo que cambiar yo de ritmo Y la música, claro, cambia después Y sí, sí Así es imposible Así que se va a oír repetido seguramente el sonido Pero ya es que no puedo hacer otra cosa Voy a subir el volumen de mi monitor Porque lo tengo bajado Para que no se repita Para que no se oiga con eco Pero es que si no Me voy a quitar los auriculares un segundo Pero es que si no No voy a poder adivinar En qué momento tengo que tocar Y en qué momento no Y para un lado y para otro Porque por mucho que veas a las Por mucho que veas Moves a los moñigotes Si no es que estás escuchando bien el sonido Y no No sabes No sabes cuándo va a acelerar la música Y cuándo no Esta es la altura Ya me tiene que haber aprendido La cancioncita de los cojones Pues Es difícil A ver vengan Cabrones Son ya parte del mobiliario Tienen que estar Estos son sus únicos clientes Yo creo Están más tiempo aquí que los dueños Vamos Vamos A ver Ahí me han engañado Ahí Hijo de puto sepilla Ey Esa no Toma freestyle Freestyle Ole, ole, ole Ole Mierda Pa' mi arpa Toma, toma, toma Solo, solo de alba Eh Eh Eh, tú Ha vuelto el solo La mano hacia atrás Ahí va, ahí va Ahí va Joder, tío A veces le doy tanto para un lado Que va para el otro ¿Qué coño es esto? Mierda, vale Ya me estoy saliendo yo Un solo loco Me gusta cuando me deja vendido a veces Regular como mucho Ay, los voy a tomar por culo Cabrones Pedo Flautas Sacacuartos Venga, tócate los cojones Sí Porque se me han adelantado Eso te inflaba la loniza Hostias, cabral Venga Venga, cabrones Es el último intento Me cago en vuestra puta madre Estoy ya aquí Explotando ¿Me están explotando? Me están Esto no puede ser Les voy a denunciar Además, el de Sterling No creo yo que sea mayor de edad Esto es explotación infantil Sin salario Sin pollas Por una lámpara de mierda Oye, tú cojones Link, no te atasques Míralo, es que haces Vuelve la mano Yo tengo la mano en la izquierda Y la hecha para la derecha Solo Empieza así Te trata de tocarla Para el otro lado Míralo, míralo Lo acaba de volver a hacer Paso de hablar Tengo que concentrarme En mi carrera musical De aquí a la estrellata Cojones Tengo que hacer Joder, el puto abuelo este Me está chocheando No Yo estaba con la mano en la derecha Ven, regular Lo mejor a lo que puedo aspirar Ala, ya puedo quitar el sonido de esto Ya se va a dejar de ir repetido Me he equivocado de botón Creo que lo estoy liando parda Acabo de cambiar el canal de mi televisión Esto está bien Pues estoy mirando Un montón de manchas borrosas ¿Qué coño estoy haciendo? La he liado parda Aquí cojones Ya, ya está Ya está Ya está Ya estoy mirando lo que tengo que mirar Y al final no sé si he bajado el volumen o no No, no lo había bajado Cojones Vale Me he puesto el canal de RGB Y no tengo claro Este es mi monitor de pantalla No tengo conectado ningún Ningún cable de televisión Estaba viendo las interferencias Claro, normalmente ya estaría pidiendo La que hace a la otra Semejante melodía musical Pero como tú tienes una espada Más grande que la mía Y no quiero decir nada Pues te vas a ir de rositas Así que con esto Ya has conseguido terminar Todas las misiones de mierda De la lámpara No es una recompensa Esto es la hostia Toma Me rompiste la lámpara Por una pieza de corazón Toma otra Hijo puta Solo por esto Ya merece la pena No, la verdad es que no No merece la pena Hacer la misión esta Coñona Por el amor de Dios Es la peor La peor misión de la historia Tocar la bandurria esta Como te dé otra pieza de corazón Por hacerlo bien Vamos, aviados Eso O sea Luego lo comprobaré Luego buscaré una guía O algo así Miraré Piezas de corazón Como haya Como dar una pieza de corazón Por hacerlo bien, bien Más de cierta puntuación O algo así En esta prueba No vais a ver esa prueba Aquí grabada en vídeo Vamos Ni aun que me Cuelguen de los pulgares Soy incapaz Me puedes poner con el juego 20 horas seguidas Y no sería capaz De hacerme la puñetera misión bien O sea Más de cierta puntuación Porque Porque no Porque no puedo Ya esto No quiere la consola Ni quiero yo Nos llevamos bien Lo tenemos eso asumido ya Ella no me lo va a poner fácil Y yo no voy a intentarlo Así que Así que tenemos un acuerdo Yo no intento hacer las cosas difíciles Con el mando de Wii Y ya está Y ella me deja tranquila Vale El caso es que No daba Gemas de gratitud Y eso es malo Porque he perdido un poco el tiempo aquí Pero bueno Una pieza de corazón Es una pieza de corazón Bueno Voy a ver Voy a ver a Bartolo Que no estoy diciendo lo que voy a hacer Voy a ir a ver a Bartolo En realidad se llama Patolo Pero yo lo llamo Bartolo Que es el monstruo Que quiere ser humano Y tenemos que hacer pruebas de mierda Para la gente del pueblo Porque por algún motivo Eso le va a ayudar A convertirse en humano Si quieres te lo crees Si no pues vale Uy Vamos a ver Bartolo Creo que me iba a dar rupias En este momento me viene bastante bien Dame las rupias Dámelas, 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 dámelas Dámelas, dámelas, dámelas Creo que tienes algo para mí Me has traído un montón de gemas de mierda Por favor Coge esto 300 rupiacas Y ahora voy a buscar el cofre del tesoro Que me quedaba No sé si tengo que mejorar No, creo que ya no tengo que mejorar Absolutamente nada más Sin embargo hay una cosa Que sí que podría hacer Que era Hay una gema de gratitud Que solo puedo alcanzar Con el gancho este Con la velocidad me parece Pero no Lo conseguiré después Cuando consiga Cuando consiga los ganchos Porque me quedan un par de No, tres gemas de gratitud Me parece repartidas Por el pueblo de noche ¿No? Y solo puedo conseguirlas Dentro de un De a lo mejor el siguiente Espérate a ver Sí, creo que después del siguiente templo Y entonces ya lo dejaré Para el siguiente vídeo Ahora Ahora no sé qué coño Estaba diciendo yo aquí Por el pueblo dando vueltas ¿Qué me he quedado por hacer? Ah, coger el cofre Cojones Hostia puta Venga, abrir paso Que no tengo tiempo Para hablar con nadie Y... Vale, hop Vamos a dejar el cofre del tesoro Que está En el En el culo del mundo A ver Como tengo que en el siguiente vídeo Tengo que ir a aprender La La siguiente Canción La siguiente canción Que tocar con la Con Con el laud Y yo no sé Por qué me estoy yendo por aquí Por cierto O sea, con la lira No con el laud Yo no sé ni Ni qué digo Ni qué hablo Pues ya Guardaré Lo dejaré guardado Justo antes de la escena O sea, es que en el templo De la En el templo este De los cantares O la isla de los cantares Como se llame Hay un punto de guardado Guardaré ahí Y lo dejaré ahí Para el siguiente vídeo ya Porque yo creo que Ya más tonterías En el pueblo No se pueden hacer O sea Si hacen un torneo Me dan Me dan el premio Al más estúpido Que está por ahí Por el pueblo Haciendo el imbécil A ver A ver A ver Tú Estás Aquí Ok Vamos a la isla ¿Cuál es el cofre De tu bicho esta Qué quieto? No 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 Por accidente Pero bueno Hemos acabado dentro Ah Medallón de rupia Ah Pero es que soy Es que me gustan mucho a mí Las rupias Debería quedármelo El Oh Espérate Eso es interesante El medallón de las rupias Básicamente lo que hace Es que te aparezcan Con más facilidad Rupias Cuando rompes Matojos Y gilipolleces De esas Si tengo otro hueco Libre por ahí Para tener la otra botella Yo creo que me lo voy a quedar Porque soy así Bastante ruin Bastante roñoses Y me gusta mucho Tener pasta A ver Vamos a ver Tengo un hueco Pues ya está El El rupia se queda Y tesoro El medallón de las rupias Y el medallón de los tesoros Se queda Nada sabéis por dónde van los tiros Vale Ahora voy ya A ver Voy a la isla Esta La de los cantares Que es donde ya Tengo que guardar Y la historia Para seguir con la historia Ahí está Vamos al punto de guardar Y esto va a ser todo Por este vídeo Ya Esto ha sido El chico de los recaos 4.0 No sé cuánto tiempo Llevo grabando Pero bastante Así que ahí tenéis Inflaros a recaos Para la gente Hasta mañana Otro día Tú Dale a guardar Cabrón Puto mando Outro Outro